Mira, yo creo que aquí hay una realidad que tú bien describes, que en Chile la gente que llega a las posiciones de elite en el mundo político y en el mundo de la empresa son personas que tienen un origen similar y reducido como proporción de la población. Es básicamente colegio particular pagado, universidad católica o Chile, carreras de ingeniería comercial, civil o leyes. Y ese es, yo diría, que la formación de un porcentaje muy importante de la elite como lo prueban los estudios que se han hecho al respecto. Ahora, a partir de esa realidad se empiezan a construir una serie de hipótesis de que se juzga que esto está mal y que por lo tanto debería cambiar y las formas como debería cambiar, ahí empiezan las distintas posturas. A mí me parece, lo personal, que lo que debiéramos tratar de hacer es de levantar el nivel de educación de la educación que tiene acceso a la mayoría de la población, que no son los colegios particulares privados, sino que es la educación financiada enteramente o parcialmente por el Estado. Y es ahí donde se debería poner toda la fuerza. Pero tratar de decir, mira, hay otra visión que es que sean todos por igual, toda la educación sea responsable del Estado solamente y que nadie tenga acceso, por ejemplo, a un colegio particular, me parece que es bajar, es dispararnos en un pie. Hay que tratar de levantar el promedio hacia arriba, no de bajar la dispersión hacia el promedio. Tú cuando hablas con tus clientes o con la gente que tu empresa está regulando o con tus colegas empresarios, ¿hay conciencia de esto? ¿Hay un dominador común que dice, no, la verdad que hay que liderar para arriba, hay que hacer ciertas prácticas, Chile realmente está cambiando, hay que hacerlo más abierto? ¿Hay conciencia, hay un consenso desde este punto de vista? Yo creo que los estudios sirven para esto, para tomar conciencia. Muchas veces uno puede vivir dentro de una burbuja y suponer que todo es así. Por ejemplo, los extranjeros que vienen a Chile y conocen el barrio alto y van a los restaurantes y encuentran que Chile es un país extraordinariamente avanzado, porque es la imagen que conocen de Chile y la proyectan como si fuera todo el país. Yo creo que ese pecado, digamos, de falta de objetividad para ver la situación completa, es un pecado que uno inconscientemente, digamos, puede llegar a incurrir. Y por eso es que los estudios sirven para ilustrar esta realidad. Ahora, yo creo que en mucho orden de cosas, en esto y en otro, son los incentivos lo que permiten, el correcto diseño de los incentivos lo que permite cambiar las situaciones. Entonces, es imposible, por ejemplo, cambiar la educación en Chile, si es que uno no va a la calidad de la educación a resolver los nudos gordianos que impiden que esto sea así. Por ejemplo, yo creo que hay un problema con los profesores, que es evidente que se ha reconocido en tantos estudios y en tantas mediciones, pero hacer el cambio que requiere, implica enfrentarse con el colegio probablemente de profesores, hacer cambios en los sistemas de incentivos, y eso requiere de un desgaste político que es difícil, hasta ahora por lo menos la clase política no ha sido capaz de abordar exitosamente. Gracias. Gracias.